Elige perfil desde el mapa para ver diferentes datos sobre tu aventura, así como tu fondo de perfil y tu ícono de perfil. Oye, este sí es un buen consejo. Puedes cambiar cuando quieras la foto y del fondo del perfil o la foto del ícono del perfil por una de las fotos que saques con la cámara. Crea un perfil único. ¡Buen consejo! ¡Hanam friends! Ya todos bienvenidos a el episodio número 5 de Pokémon Escarlata. En el episodio anterior encontramos un nuevo Pokémon que se ha añadido al equipo que se llama Eagat, que parece ser la pre-evolución de aquel Pokémon veneno que nos enseñaron en los trailers. La verdad es que es un muy buen Pokémon. No he hecho nada más. Después del episodio anterior no he hecho nada más. Simplemente fui al centro Pokémon a curar para poder empezar a grabar ahorita. De hecho lo dejé justo aquí. También nos enfrentamos a cuatro entrenadores que era una misión que nos encargó este tipo y nos dio Onda Trueno. Que, pues bueno, como mi movimiento está bien. Y el día de hoy vamos a ver qué hay detrás de estas puertas. ¿Qué es esto, güey? Bueno, quería leer el letrero pero parece que hay cinemática. ¿Hello? ¿Qué vamos a encontrar aquí? No lo sé. ¡Tony, por fin te alcanzo! Oh. ¡Hello! Oye, ¿qué tal te ha ido? Con tanto entrenador tus Pokémon se habrán vuelto más fuertes, ¿no? Pues yo creo que sí. No, espera, no me lo digas. Prefiero volverlo con mis propios ojos en un combate net. ¿Vamos a combatir? Vamos, dale. Genial, es verdad que... Es verdad eso que dicen. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Ah, esa es una bonita frase y es verdad. Va a ser un combate productivo, estoy segura. Ya verás que no te arrepentirás. Vamos a ver entonces. Oh, este era el combate que se había en los trailers, ¿no? Que se había ahí unas puertas y al ladito el centro Pokémon. Ok, vamos a ver qué tal está tu equipo ahora. O si es que vas a sacar el equipo de tu campeonato, no lo sé. Mencia, te desafía. Ok, saca a Quaxley de primeras. Eso me da la impresión de que tal vez no has encontrado un nuevo Poké. Tienes pinta de haberte vuelto más fuerte, así que esta vez sacaré dos Pokémon. Ok, tiene este y otro Poké. Vamos a hacerle Mordisco. Ok, estoy bastante sobreleveleado a comparación de ella. Destructor. No pasa nada. Mordisco. Y, bueno, el Quaxley sí que aguanta, ¿eh? Tendrá mucha defensa tal vez. Ok, y Glatz disminuyó su no sé qué cosa. Mordisco. Y adiós. Perfecto, así nuestro profesor se hace un poquito más fuerte. Sí sube de nivel, ¿verdad? Uy, estuvo muy cerca, pero bueno. Va a cambiar a Paumi. Ok, voy a cambiar. Voy a cambiar a Peter Porker. Para que tenga un poco de combate. Digo, no salió en todo el episodio anterior, entonces. Tampoco salió Esprigatito, pero bueno, Esprigatito ya llevo protagonizando tres episodios, entonces. Pues eso. Me estás haciendo sudar más de lo que me esperaba. Eres increíble, Tony. Esta quiere conmigo. Ok, Paumi. Nice, unaizu. Ok, qué bonito es el Poké, pero ay, qué batalloso es entrenarlo. Venga, placaje. Me lo estoy pasando genial. Es el momento perfecto para sacar a mi as de la manga. Ok. ¿What? Ey, espérate, espérate, espérate. Yo todavía no puedo hacer eso. Oh. Voy a tener que seleccionar Pokémon Potencia a los movimientos de su teratipo. Pero aguanta, yo no puedo hacer eso. Me lo va a matar, güey, seguro. Impactrono con teratipo. Bueno, ven. Para ser honesto, pensé que haría muchísimo más daño. Eso fue demasiado rap. Bueno, a ver, tiene sentido que lo tenga disponible porque es la campeona, pues. Pero aguanta, me digo. Vamos empezando. Yo todavía no tengo disponible eso. Una poción. Ahora sí me lo puso complicado, eh. Se puso complicado este asunto, así que poción. Impactrono, sé que lo aguanto. De 26 a 12. Me quita 14 PS. Me va a matar, güey. Otra poción. Es la primera vez que me intimidan tan rápido en un combate, eh. Impactrono, aguado. De 32 a 20. Me quito dos esta vez. ¿Por qué ahora me quito menos? Placaje y adiós a ese Paumi. ¿Qué pedo la teracristalización tan rápido, güey? No te creé, oye. Estás loca, morra. Ahí estamos, pa' afuera. Ok. ¿Qué pedo con esa Matrix? Ahí está, el profesor sube nivel. Nice. ¿Cómo que es como de... Hijo de tu... Ah, no, que está bien guapo. Wow, estás mejorando a toda mecha. Me dio 540. Nice. Pues, estuvo intenso. No, no voy a negar. Estuvo intenso eso. ¿Te has ventilado mi Pokémon teracristalizado? Así, a las bravas. Yo es que alucino contigo. Ahí va, ahora que lo pienso no tendría ni idea de qué estoy hablando, ¿no? Luego te lo explico, no te preocupes. No seas maldita, pásame la teracristalización mínimo. Siempre me olvido que te he encargado tu primer Pokémon hace nada. ¿Cómo se te da bien? Toma, te has ganado unos cuantos Revivir. Muchas gracias, supongo. Yo creo que esto Revivir era porque no te esperaba la teracristalización y sí te iba a bajar varios Pokémon. Por cierto, la Academia está al tiro de piedra. O sea, que esta es la Academia. Ciudad Meseta nos espera justo al otro lado del portón. Ok. Lo malo es que está llena de cuestas y escaleras por todas partes. Adelante, ¿vale? Te alcanzo en cuanto consiga recuperar el aliento. Pues, de hecho, yo también necesito curar. Me dejaste el lechón un poquito tocado y... Ah, bueno, paseo obligatoriamente. Ok. ¡Hola, pueblo! ¿Cómo está, amigos? Está muy oscuro. Ahí está. ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! Ok, está Legantón. Tiene mucho el estilo de... De... De la última ciudad que visitas en Espada y Escudo, ¿eh? Por fin te alcanzo. Aquí estamos. Bienvenido a Ciudad Meseta. La localidad más grande de toda Paldea. Te creo. Y creo que la única. Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico. Y es un destino muy popular entre la gente que busca ampliar sus conocimientos. ¡Ey, ey! Un regalo. ¿Qué pedo? Hay una peluquería con peinados en la última. Y también locales con unas tapas y raciones que están para chuparse los dedos. Ok. ¿Qué te gustaría ver primero? Quiero ver... Eh... Las tapas. ¡Jeje! No sabía que fueses tan comilón. No voy a decir nada. Aunque nunca es buena idea combatir con el estómago vacío. Eso es verdad. ¡Ah! Y hablando de combates. ¿Sabes que me haría mucha hilo? Que tú también pudieras tracristalizar a tus Pokémon. La verdad que yo también quisiera, güey. Es un poco lío conseguir el premio para poder hacerlo. Pero yo me encargo. No te preocupes. Ok. ¿Por qué no aprovechas para dar una vuelta por la ciudad mientras? Aquí es imposible aburrirse. Ya. Hay tiendas en donde... Ya, ok. Déjame deambular, pues. Aquí mi tienda favorita es una que vende toda clase de objetos utilísimos para combates de esos que pueden llevar equipados los Pokémon. Eh... Se llama Delibazar. Uy, necesito ir. Necesito ir allá, eh. Tómate tu tiempo explorando, ¿vale? Nos vemos enfrente de la academia cuando termines. Va. Te va a dar una telele en cuanto veas las escaleras que hay que subir. De hecho, se ve muy de huevo ahí. Hasta luego. Pásalo bien. Gracias. Gracias. En España hay algo parecido a esto porque qué flojera subir todo eso, güey. Ok. Ve a la entrada de la academia, pero eso no es obligatorio ahorita. Buenas, 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 buenas. Ah, esto es puro adorno. Tiene un Drifloon ahí, qué loco. Ok. Pensé que era algo relacionado con el regalo misterioso, pero no. Bueno. No tanto con el regalo misterioso porque el regalo misterioso está con el... El Poképortal. Y... Ok. Un Market. Ah, este es el del Iversar. Algo te destaca. Pues, a la saca. Dime, ¿qué estás buscando? ¿Neta no diseñaron el interior? Qué horror, güey. Pero bueno, objetos de combate. Semilla milagro. Carbón, agua místico. ¡Wow! A ver, yo quiero una semilla milagro para mi esprigatito. Eh, bebé, bebé, pañuelos seda. Esto es para los de tipo normal. Le viene bien a mi lechón. ¿Neta ya puedo tener todo este tipo de...? Oye, que estén tan accesibles tan rápidos. Esto es raro, ¿no? Esto potencia los ataques físicos. Esto podría ser mejor porque... Oh, oh, me gasté el dinero. Bueno, tampoco están tan accesibles. Escudo habilidad. Un escudo muy bonito de aspecto singular impide que otros Pokémon cambien la habilidad del Pokémon que lo lleva. Mmm, nice. Eh, de momento me interesa conseguirme la cinta fuerte y las gafas especiales porque a lo mejor estos le sirven a Lechón y a Profesor Eagat. Eh, objetos varios, Pokeball. Fundas para Smart Rotom. Neta, güey. A ver, Pokebolas. Zanabol. Eh, no me conviene mucho. Bueno, la Zanabol es como una Pokebola pero cura al Pokémon en cuanto lo captura. Cascabel alivio. Esto es buen objeto, eh. Piedra eterna. ¡Estos son para la cría, güey! ¡Ay, qué ganas tengo ya de empezar a criar y hacer mi equipo competitivo! ¡En serio! A ver, vamos a ver las fundas para el Smart Rotom aunque no me llama mucho la atención esto. ¡Ay, qué bonito el Esprigatito! O sea, están bonitos pero tampoco son la gran cosa. Creo que le voy a poner el Esprigatito porque pues tenemos este. Va a ganar en efectivo. Okidoki. Vamos a ponerle de una vez la funda. Eh, estuvo medio meh que no estuviera diseñado el interior de la tienda pero pues bueno, tampoco es como que... Probablemente los hubieran hecho todos igualitos, entonces no creo que haya habido mucha diferencia. Okidoki. Vamos a hacer esto entonces. Le damos la semilla milagro a Esprigatito y el pañuelo seda dar a Lechón. A ver, aquí decía lo de cambiar mi... A ver, carnal, por favor, drift. Lo de cambiar mi... Mi identificación, algo así. Aquí está. Perfil. Bien, 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 bien. Eh, está medio meh. Y vamos a cambiar la foto. Eh, foto del perfil. Iniciar cámara. Sí, mirando la cámara. Ahí sí. Uy, este se ve bueno. Este se ve bueno. Y vamos a poner un gesto. ¡Aaah! No, este se ve medio sus. No. No. No, mejor déjalo así. Mejor déjalo así. Ocultamos esto y... Ahí está la foto. Sí, quiero que sea esto. Ahí estamos. Perfecto. Eh, ya. Pokémon variocolor enfrentados. Vertebra. Incluso sale el variocolor. Recetas conseguidas. Tiempo jugado. Tres minutos. Hemos jugado muy poquito. Bueno, no me sintieras. Eso equivale a tres horas cuarenta minutos, ¿no? Ok. ¿Qué más puedo ver por acá? No puedo enfrentarme a aquel pachirizu, güey. Me pesa, güey. ¿Puedo entrar en los edificios? De hecho, la puerta está tan mal... Que dudo que pueda entrar, güey. ¿Qué es esa puerta, por favor? Game Freak. Game Freak, por favor. ¿Qué es esto? Hello, Dad. Hola, tenemos los mejores productos para tus platos caseros. Oh, para las recetas, entonces. Huevo cocido, ensaladilla y... Voy a comprar dos huevos. Voy a comprar un chorizo. Venga, ¿y por qué no una ensaladilla para estar nutritivo? No es una compra nada sospechosa. Ok, ¿y aquí qué es? Este tampoco. Ok, tendré que entrar, entonces. Bienvenido al mejor bar de toda la región. Bar, bar, no sé qué cosa. Ok, aquí hay más platillos y tiene nutripoder también. ¿Pero qué es esto del nutripoder, güey? A ver, voy a comprar algo, pero hay algo de... Aquí hay algo de planta. Gigante planta, objeto veneno, poder huevo. A ver, vamos a ver este. Le... Le voy a dar de a todo... Ok. Ay, pensé que estaba malo, güey, porque hizo el de... Yo... Wow, ok. ¿Yay, qué es esto del poder objeto veneno, poder gigante planta y poder huevo? ¿Qué es esto? No has dejado nada, ¿eh? Así que... Así da gusto servir. A ver, vuelve a pasarte cuando quieras. ¿Ya? ¿Qué rayos acaba de pasar? Por cierto, sigo sin saber cómo sacar a... A legendario, ¿eh? Y tengo media hora para lo... Es que, ¿qué es eso, güey? Que alguien me explique. Y no puedo entrar acá. Bueno, tiene sentido. Con el botón más no saco al legendario. Con el B, el menos es la Pokedex. Hola, chavo. No quiero asustar a nadie, pero creo que estoy perdido, güey. A ver, ¿puedo comprar algo? No me quieres vender. Claro que sí. Agua fresca, refresco y limonada. Las típicas de siempre. Ok, a tres, seis, siete, ocho... Sí me alcanza. Venga, voy a comprar uno de cada uno. Ok, entonces por eso te están ofreciendo los... Los puntos... Los puntos estos... Los PL, güey. Porque sí se gasta muy rápido el dinero, güey. Pero como que bien pudieron haber hecho que las recompensas sean mayores, ¿no creen? Ok, un campo abierto. Esto está medio sus. ¿Habrá Pokés? ¡Oh, sí que hay Pokés! Un Finion. ¿Puedo combatir con ellos o simplemente están de adorno? No, no puede. ¡Wow! Está muy amplio todo este lugar, ¿eh? No sé si a estas alturas ya debería estarme... Ya debería tener esa... De andar libre con el legendario. Pero es que simplemente no sé con cuál puedo sacar al legendario. No me han dicho nada. Pues, bueno, al parecer no... No puedo sacar todavía al legendario. No sé por qué. ¿Qué digo? De todas maneras, esto está bien porque así puedo ver con detalle todas las cosas. Y mira, ahí hay un subo. Hay dos subos. ¡Ah, qué bonitos! No mames, puedo ir por los techos. ¡Soy tremendo! ¡Soy bien! ¡Ay, güey! ¡Me puedo caer! Ok. Menos mal me pude... Me pude pasar. Ok, por aquí sí puedo pasar. Pero por acá ya no. ¡Eh! ¿Qué es eso? Ah, es un combi. Ok. ¡Ah! ¿Y ahora cómo bajo? ¡Auxilio! ¡Soy un niño atrapado en el techo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡No! Como que ya no tengo espacio. Debería cambiar. Debería liberar espacio. Y estoy atrapado, ¿verdad? Como el vato es mongol, no sabe brincar y... Ok. El vato es mongol y no sabe brincar. Ok. Aquí ya empieza a estar la función de rescate, ¿verdad? ¿Con cuál hago lo del rescate? Función de rescate. Activo o desactivo la función de rescate. Ya, pero ¿cómo activo el rescate? Ah, ¿cómo activo el rescate? Ah, bueno, es verdad. Eh... Puedo hacer vuelo. Ah, ahí hay un detallito que hay que resolver, Nintendo. Tal vez si el propio entrenador pudiera brincar. O bueno, ya no tanto brincar, sino que encuentre una varilla así que puede saltar que haga como que... Ah, me la salto y ya. Y esta tiene pinta de ser otro restaurante. Guay, ¿cuántos restaurantes pegaditos, güey? Parece... Parece Noxos, güey. Ok, voy a currar así nomás porque sí. No sé si lo necesite, pero de todas maneras. Ok, me lanzó un consejo de que de vez en cuando van a salir iconos en el mapa. Pero también me va a avisar cuando haya Pokémon teracristalizados. Eso está chido también, ¿eh? Eso no lo sabía. Pues bueno, yo creo que ya exploramos bastante bien el pueblo. No estoy muy seguro. Habrá más cosas, es lo más probable. Pero dedicarle todo un video a este pueblo yo creo que no. Ah, aquí está la peluquería, maldita sea, güey. Voy a ver un resumen de todas las opciones que hay. Si es lo mismo que al inicio del juego, me lo voy a saltar. Si hay algo interesante, lo voy a mostrar. Bienvenido, ¿qué te parece...? ¿Qué te apetece hoy? Vamos a ver corte y tinte. ¿Me pueden poner un corte normal? Que no esté rapado por los lados y por atrás. Eh, por ejemplo, este está chido. Voy a dejarme este, pero voy a cambiarme el color porque soy bien rebelde, ¿verdad? Uno que quede con los ojos, güey, para que se vea más perturbador el vato, güey. ¡Uh! ¡Uh! Este tiene pinta, güey. Sí, le voy a dejar el... el... el escarlata, güey. Venga, venga. Más enfermo no se puede, güey. Menudo cambio, ¿te sientas genial? Sí. Vamos a llevar este. ¡Tres mil! ¡Oh! No tengo para pagarte. Verás, es que no tienes suficiente dinero. Ah... Shit, pagar en putas de liga, entonces. ¡Oh, por Dios! Si de antes me veía muy cricoso, ahora me veo mal, güey. Venga, vamos a ver qué dicen mis compañeros en la escuelita. Vamos a irnos al colegio y hasta ahí le dejamos el video. ¡Oh! 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 ¿Tenemos Fire Emblem aquí? ¡Ojo! El carnal ya está... Ya está ligado. Ah, no, es que esta también es una morra, ¿no? Pero que parece niño. Se supone que es niña, pero es... Tiene pinta de niño, güey. ¿Tú de qué árbol te... te has caído, tía? ¿Es que no quieres vivir los mejores años de tu vida rodeada de colegas? Creo que paso. A ver, me parece que no te estás enterando. Ah, estos son del Team Star. Ok, estos son los bullies o el Team Malo. Pero es que el Team Malo, pues bueno. Bueno. Nos han pedido que reclutemos a más gente y si no lo hacemos, nos caerá una mega bronca. ¿Y por qué es culpa de ella? Lo siento. Debería ayudar. Mejor no me meto. Mejor no me meto. Ah. Ay, bueno. Pues venga, deberíamos ayudar, supongo. Hello there. Eh. ¿Y tú qué leches eres? ¿Quién leches eres? ¿Por qué leches? ¿Por qué soy un vato? ¿Por eso me dices leche, güey? Llegó el lechero. Ahora estamos ocupados. ¿Sabes qué? ¿No lo ves? Si quieres unirte a la banda, pues te esperas. Somos el gran Team Star. Los amos del cotarro. ¿Qué? ¿Habrás oído hablar de nosotros? ¿No? No. Primero la otra, chavo. Y ahora tú. Para ser bullies están bien nenas, güey. A mí, cuando me hacían bullying, eran mucho más rudo que esta tarugada, güey. Y yo creía que al unirnos al Team Star dejaría de tratarnos como unos min... Minud... Mindundis... Mindundis... ¿Qué hablas tú, morra? No dejaremos que nadie se ríe de nosotros. Ni se restriegue nuestro honor por el fango. Tú que echar un combate, te guste o no. Bien dicho. ¿Te importa vigilar un rato al cuarto ojo? ¿Qué? Al cuatro ojos, perdón. Yo me encargo... Ya me encargo yo del tío que está con unos ojos que parece que está bien... ¿Te estás drogando, niño? No, no. Te lo juro que no. Ok. Combate a doble. Ok. La recluta del Team Star te desafía. Ok. Ah, mira. Copiándome, ¿eh? No pasa nada. Mi profesor seguro que es más fuerte que el tuyo. Vamos a hacerle mordisco. Aunque no tenga un objeto de competitivo... Mira, se lo cargó con un crítico. Nice, nice. Eso es todo... Pero bueno, al final soy yo la que... Está viendo a las estrellas. Bueno. Pero tú de dónde sales. Eres muy fuerte. Pidazo de rota. Yo flipo. Hostia, chaval. No, yo no me suscribo a tu canal. No. Ok, perdón. No me dejas de lección. Voy a tener que vengar a mi compañera. Ay, pero no me voy a suscribir. Pero bueno, ¿se puede saber qué está pasando? Por cierto, ya le dieron like a mis comentarios. Perdón, es que son españoles. ¡Uh! La delegada. Ya verás, seguro que se pone de danos a la lata. Güey, el amor está temblando. Tony, ¿te parecerá bonito? ¿Te parecerá bonito, no? Si tantas ganas tienes de combatir contra alguien... Que sea contra mí, ¿me oyes? Contra mí. No es lo que parece. Güey, tampoco es como que le estás siendo infiel nomás. Ah, perdón por meter la pata. Ni me había dado cuenta que eran los pelmas del Team Star. Ya está aquí. Ya está otra vez intentando forzar a la gente a unirse a vuestra banda. Que sí. Si digo que no cuela... Lo sabía. Como soy la delegada, normalmente pondría fin a sus tonterías de inmediato. Pero tengo una mejor idea. Encárgate tú de ellos, Tony. Así... Así estrenas el objeto... El objeto ultra hiper mega secreto que te he traído... No mames, la teracristalización. ¡No mames! ¡No lo que sé! Una esfera que encierra en su interior el poder de la cristalización. Parezco el pinche... ¿Cómo se llama? El tigre, güey. Se llama Orbe Teracristal. Y sirve para que los Pokémon se teracristalicen en pleno combate. Para poner un ejemplo, me da que cuando Shruddle se teracristalice, será de tipo veneno. Normalmente hay que hacer... Bueno, ya... O sea, esto ya lo sabemos, güey. Podría soltarte el rollo de cómo usarlo, pero creo que es mejor que lo veas en acción por ti mismo. Venga, vamos. Espera, ¿vas a usarme para que el tío aprenda a usar la teracristalización? Es una broma, ¿no? ¿Acaso tengo cara de tutorial? Sí, si tanto te molesta, puedes enfrentarte a mí. Creo que me quedo con el novato este. Prefiero tener posibilidades de ganar al menos. Vale, pues en sus marcas listos a combatir. ¡Venga! ¡Tera cristal, yo quiero! ¿Dónde estamos? ¿Por qué sé que los...? Ok, ahí está. ¡Venga! El recluta del Team Star te desafía. ¡Uy! ¡Jungos! Ah, bueno. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. ¡Venga, profesor! ¡Egad! Empaldea los Pokémon pueden cristalizarse mediante un fenómeno conocido como teracristalización. Pulsa teracristalización durante el combate para que tu Pokémon se transforme. Al teracristalizar el Pokémon de... El tipo del Pokémon cambia a su teratipo. Los movimientos cuyo tipo coincidan con el teratipo serán mucho más poderosos. Nice. Ha de pasar cierto tiempo para que puedas volver a recurrir a la teracristalización. Así que piensa bien cuál es el mejor momento de utilizar. Ok, no es como que... Ok, paso este combate, lo uso y ya está. No lo puedo usar en el siguiente combate porque se tiene que cargar. Esto está chido, güey. Al menos así no lo hacen tan roto, güey. Ok, vamos a utilizarlo. Y vamos a hacer como es tipo veneno, pues vamos a usar bomba ácida. A ver qué tal. Y a ver cómo es el símbolo del veneno, güey. Oh, buen símbolo, eh. Me recuerda mucho al símbolo del Team Skull. Me agradó, me agradó mucho. Bomba ácida y... Toloroña. Ok. Yo creo que si hubiese tenido un tipo colmillo veneno o algo así, sí lo mata de una, eh. Madres, carnal. Qué buena está esto, güey. Nice. Sigo opinando que el desmadre que trae en la cabeza es innecesario, pero pues bueno, está chido, está chido. Nice. Misha sube el 13, nada mal. Hoja mágica. Ay, pero a ver, es que... Misha, ¿eres más físico o especial? Tiene más físico. Entonces, a este no le conviene el ojo afilada. Los ojos me hacen chiribitas. ¿Qué? Bueno. ¿Y la otra qué hace? Está bailando porque perdió. ¿Qué pasó? Eres de lo que no hay, Tony. Has bordado la teracristalización. Ahí va tu truco. Ahí va un truco. Si tu Pokémon se usa movimientos del mismo tipo... Ya me lo han dicho. Muchas gracias. Por cierto, el orbe teracristal no puede usarse varias veces seguidas. Tendrás que curar a tu equipo en un centro Pokémon para cargarlo de nuevo. Ok, muchas gracias. Uy, qué tarde es. Tengo que irme pintando Astro a la Vista. No, no hagan esos chistes. Lo mismo digo, Astro a la Vista. ¿Neta? Por si no te había quedado claro ya, el Team Star reúne a los peorcito de lo peorcito del alumnado. Traen de la cabeza a los profes porque se dedican a ir haciendo el cafre ahí en pandilla y faltan muchísimo a clase. Ya, o sea, son los rebeldes de la clase. Los desmadrosos. Los bullies. Oye. Muchas gracias. No, no hagas eso. No seas la jinata de la generación, por favor. Nos vemos. No seas la jinata de la generación, por favor. Menudo era estás hecho, Tony. Me sonaba de nada que la cara de esa chica se habrá mudado aquí hace poco como tú. Eso sí, ¿has visto esa mochila de Eevee? Me ha parecido súper chulable. Eso sí, la mochila está muy bonita. Bueno, bien está lo que bien acaba. O algo así. ¿Listo para ir a la academia? Vámonos. Pues arreando, que esas escaleras infernales no se van a subir solas. Creo que lo que tiene que subir somos nosotros, no las escaleras. Pero bueno. ¿Me puedo mover? Gracias. Hay que ir. Pues, maritos. Hemos llegado a la Academia Naranja. Ciudad Meseta. Y eran nada más esos... Esos... Esos boots en cuatro frames, ¿eh? Pues, maritos. Hasta aquí les vamos a dejar el episodio del día de hoy. Hemos llegado a la Academia Naranja. Vamos a ver qué nos espera en el próximo episodio. Cinco episodios para llegar a la Academia. Mira tú, güey. Bueno, espero que les haya gustado. Si hayan entretenido. Si fue así, vengan con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que se tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales. Mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y para el próximo episodio, inician las clases en la Academia Naranja. ¿Qué nos espera por dentro? No lo sabemos. Necesito un cuaderno. Yo te presto. ¡La historia de mi vida se repite! Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho que ya los quiero. Porque no puedo ligar. Chao. No es una compra nada sospechosa. 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 ¡Gracias!